Casi siempre los casos que vemos y destacamos son pues, como el caso de esta niña de 10 años, abusada por el papá o por el padrastro, pero tu caso es muy particular. Sí. Porque tú estabas de turismo interno. Sí. Correcto. Cuéntame un poco para que la gente entonces pueda entender. Sí, pues yo... Yo sé que es difícil y no es fácil, ¿verdad? Sí, sí. Yo soy de aquí, nacida y criada en Puerto Rico, de Santurce, de aquí como el Coquí, pero viví 8 años en los Estados Unidos. Mi esposo es americano. Entonces, hace 5 años atrás vine a visitar familiares y amistades y le dije que me quería quedar en mi isla bonita del encanto y nos mudamos para acá. Entonces, nosotros acostumbramos a hacer mucho turismo interno, ir a distintas playas, a él le encanta hacer surfing y a mí me encanta la playa, ¿verdad? ¿Para qué quedarse en Puerto Rico si uno no va a ir a la playa? Y en uno de esos momentos, una de las playas que bastante frecuentamos, un día estaba cambiando...